¡Muy buenas retrojugones! Con vosotros Will. Hoy no nos vamos a terminar un arcade a un solo crédito. Hoy vamos a jugar al Road Blasters de Atari del año 87 participando en la ruleta Gamer que nos trae Marty McFlo. Quiero antes de nada mandar un especial saludo a Oscar de Retropixelados que fue quien parió esta idea y mi colega Flo toma el testigo y nos propone en esta ocasión participar en un reto de un juego de mame al azar intentando conseguir la máxima puntuación. El Road Blasters es un juego de conducción con un control un tanto tosco, muy extraño. Seguramente originalmente era un control analógico, está pensado para jugar con un volante y con el mando se juega un tanto extraño. Contamos con disparo, vamos a avanzar a lo largo de varios circuitos con un depósito de gasolina que se va consumiendo, para ello hay que recoger diversas bolas de carburante, destruir los coches que nos encontremos al paso con nuestro cañón e intentar superar la máxima puntuación. El truco está en encadenar combos y en no fallar disparos, básicamente cosa de la que me he dado cuenta después cuando he visto que se iluminaba aquí un bonus de por 10 al enlazar un disparo tras otro. Bueno, de haberlo sabido antes pues probablemente hubiera tenido más cuidado, pero bueno, sí me di cuenta que al no fallar disparos pues las partidas se alargaban y se conseguían más puntos. Ahí va mi partida, espero que os guste y sobre todo os animo a que participéis porque es una idea súper interesante y súper participativa para hacer comunidad y tal. Venga. Echamos dos monedas virtuales, lo pone ahí en alemán, dos Krendingen, y le damos a empezar. Bueno, modo fácil, normal y difícil. El difícil nos da más puntos al acabar el primer nivel, así que vamos a ello. Botón de acelerador y de disparo. Hay un tanque de gasolina que se va bajando, ¿vale? Uno principal y otro de reserva. Y el disparo lo voy a intentar administrar, porque parece que da más puntos y consume menos gasolina si disparas poco. Bien. ¡Ay! Me traga la moto. Bueno, no va mal, no va mal de momento. Cuando pasamos por el paso ese de peatones que hemos cruzado antes, nos rellenan la gasolina. Aquí, atención a los tanques que están por fuera. Nos he roto también. Bien, hostia, 14.000 puntos en el primer nivel. La verdad es que ha sido la mejor de las partidas que he echado hasta ahora. Bueno, nos recargan ahí los tanques. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay! He perdido el disparo especial. ¡Qué lástima! Ahí me he chocado. ¡Qué putada! Ahí casi rompo ese tanque, pero no he podido. Paso de peatones. Recargamos gasolina. Bien. Cuidado que los murados no los podemos destruir, ¿eh? O el disparo normal, por lo menos. Por eso habéis visto que no les disparo. ¡Mierda! Al final me he chocado. Estoy consumiendo reserva. Vale. Ya hemos llegado. Menos mal. Cargamos un pelín la reserva y el tanque principal siempre lo dan casi a tope. Y el 3. Aquí ya se complica un pelín. ¡Ay, mierda! He perdido el especial. Paso, ya he cogido un disparo especial muy bueno. Agua, la leche. ¡Ay, joder! Mal. Voy a empezar a consumir reserva ya mismo. Un besito, correr y destruir menos, esta vez yo creo. Llega con las minas del suelo. Si hace falta me salgo fuera. ¡Ay! Me cago en la leche. Este nivel es terminable, pero no te puedes tragar las minas, claro. ¡Ay, mierda! ¡Qué putada! Venga, vámonos, vámonos. Venga, que llego. ¡Mierda! Bueno, pues hasta aquí. Es decir que he llegado al nivel 4 en un par de ocasiones, pero con mucha menos puntuación. Así que lo vamos a dejar aquí. Los 125.420. ¡Ay! Me voy a grabar nombrecico. Coño, va al revés. Todo va lijao, ¿eh? Se pasa de la hecha a la jota, macho. Oye, que no me va a dejar. Ahí está. Pues nada, chicos. Apuntaos. Jugar al Oculetea Gamer. Y nos vemos en una próxima partida del canal. Hasta luego. ¡Chao!